Vamos de vuelta con más informaciones, vamos a hablar de una nueva fiscalización a autos que además terminó con un reconocido actor viendo cómo su moto era retirada de circulación por no tener la documentación. Recordemos que empieza a regir una nueva legislación. Gabriela Segura nos va a contar más de lo que ocurría en la comuna de Providencia. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo están? Esta fue una fiscalización simultánea de Providencia con La Reina, una actividad en la que incluso asistieron ambos alcaldes por una parte de Beli Matei y también José Manuel Palacios estuvo en ese lugar para poder acompañar a los fiscalizadores del Ministerio de Transporte y también a los mismos inspectores municipales que estuvieron durante toda la mañana realizando estos controles. Y es en este contexto en que se genera esta situación bastante particular y que es el control que se realizó al actor Gonzalo Valenzuela que justamente iba circulando por ese lugar con su moto. A él de inmediato los inspectores municipales junto con personal del Ministerio de Transportes le piden los documentos una vez que lo detienen, así como se hace con todos los conductores que son controlados por parte de las autoridades. Se le piden los documentos y allí es cuando el actor no los tenía en su poder. Comienza una discusión con quienes estaban controlándolos ya que él aseguraba que sí tenía la documentación de su moto, sin embargo esto finalmente nunca pudo ser confirmado. También, además de no tener la documentación necesaria de la moto, él tampoco tenía la patente visible. ¿Cuál es su explicación? Que él había tenido un problema con su patente, que se le había quebrado una parte de ella y que había tenido que sacar una réplica que no estaba con justamente los hoyitos listos para que pudiese colgarlo en la moto y que por eso él los llevaba algo así como en el asiento. Pero esto tampoco está permitido, según le preguntábamos al mismo jefe de fiscalización, la patente en todo momento debe estar visible y esto es parte de las nuevas indicaciones que están en esta modificación a la ley de tránsito que establece distintos motivos para que las personas que no cumplan con ellos van a tener que sufrir el retiro de su vehículo o de su automóvil. En este caso estamos hablando del permiso de circulación, de también la revisión técnica, el seguro obligatorio, la patente visible o también alguna alteración en el motor. En este caso estamos hablando que no tenía ni los documentos del vehículo ni tampoco la placa patente visible. Nosotros le preguntamos a él una vez que estaba ahí conversando con las autoridades, escuchemos qué fue lo que dijo. No, 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 tengo todos los documentos. Es que no es lo que lo dicen los pensadores, por eso te confundimos. No, no, aquí están mis documentos. Mi carnet, mi carnet de manejar, mi carnet de manejar moto, por supuesto, todo. Lo que no tenía es la patente, la patente de atrás, había quebrado la cosita, entonces tengo una réplica que no tiene hoyito. Esa es la que tengo, que la tienen ellos también. Tengo la patente, pero no estaba puesta donde tiene que ir. No estaba puesta en el lugar correcto. ¿Y dónde tenías la patente, entonces? La tenía metida debajo del asiento porque me la pasaron hace unos dos semanas. Debajo del asiento, ahí, en un lugar que la metí, que esa es la patente que hay que hacerle la cosita a la tonelada. Ahí Gaby le estaban preguntando, ¿cierto?, por el tema de los documentos y él dice que sí tenía los documentos, que tenía su cédula de identidad, ¿cierto?, pero al parecer lo que no existía eran los documentos de la moto. No sé si se pudo aclarar bien después de ese punto. Sí, él hasta el final insistía que tenía los documentos de la moto, que había un problema con el permiso de circulación. Sin embargo, nosotros en ese mismo instante pudimos hablar con carabineros que confirmaba que él no portaba los papeles de la moto. No tenía ni la revisión técnica, ni el seguro, ni el permiso de circulación para poder tener, obviamente, todo en regla y no tener inconvenientes. Así mismo, ellos pueden hacer una revisión de los documentos de la moto en este caso. Y la última vez que esta moto había tenido algún tipo de documentación en regla era el 2014. Entonces ya eran bastantes años que no tenía documentación este vehículo que estaba manejando este actor nacional y que el mismo carabinero también nos aclaraba que él efectivamente no tenía los documentos. Tampoco lo tenía de manera digital. Esto quiere decir que, de verdad, aunque él dijera que los tenía, al menos en este control policial que se le realiza, esto no se puede confirmar y, por ende, es que se procede a retirar la moto, llevarla a los corrales municipales y a citarlo a él, al juzgado de policía local, en este caso de Providencia, que va a establecer cuál va a ser la sanción en este caso, cuál va a ser el parte que va a tener que pagar, porque aquí no solo se incurre en no tener la documentación, sino que también en ocultar la placa patente, que también está considerada una falta también grave dentro de esta modificación a la ley del tránsito. También hicieron un balance las autoridades respecto a estas fiscalizaciones que se están realizando el último tiempo y que han permitido también aumentar los controles a las motos. Un 72% más de controles a motocicletas se han realizado durante el último tiempo, con más de un 80% de retiros que el año pasado en la misma fecha. Miles de controles que se están realizando, no solo como veíamos en la Comuna de Providencia o La Reina, sino que también en distintos puntos de la región metropolitana y del país. Hablamos con el jefe de fiscalización, Oscar Carrasco, escuchemos qué fue lo que dijo. Hay más que un desconocimiento, hay una falta de rigurosidad, como se decía, en cuanto a aportar la documentación, tener pagado el permiso de circulación, particularmente la segunda cuota, y también recordar que son más gravosas las penas y son más gravosas la acción del aparato público. En el caso de usted no tener, por ejemplo, su revisión técnica al día, corresponde el retiro del vehículo. Permiso de circulación no al día, corresponde el retiro del vehículo. Y así van sumando otro tipo de acciones que tienen facultades carabineros y los inspectores municipales. Esto nos permite también identificar ciertas situaciones complejas que tienen que ver con la identificación de posibles autos clonados y, por supuesto, bandas que operan detrás de estos delitos. Estamos hablando de crimen organizado que ha demorizado a la ciudadanía ya hace un buen tiempo y que, por supuesto, en la fiscalización y sacar de circulación vehículos automóviles y también vehículos menores como motocicletas que principalmente se dedican al delivery, hemos podido, de alguna manera, ir controlando y bajar nuestro número. Al menos en la comuna de La Reina, porque acá eran fiscalizaciones simultáneas. Por una parte, en el sector de La Reina, esta era la intersección de Francisco Bilbao con Tobalaba y también en Providencia, que es justamente en esta esquina. En La Reina, en más o menos dos horas de control, ya iban cerca de siete los vehículos que se habían detectado sin la documentación necesaria, mientras que en el sector de Providencia se retiraron siete motos y un auto también por no contar con la documentación que corresponde y que todos los conductores deben tener. Ya lo veíamos incluso este actor reconocido a nivel nacional que no contaba con sus documentos y que tuvo que aceptar también que su vehículo fuera llevado hasta un corral municipal. Los invito a escuchar más reacciones respecto a esto y qué fue lo que dijo Carabineros en cuanto a estas fiscalizaciones que se están realizando. Hemos podido detectar que efectivamente cuando hacemos controles vehiculares orientados y focalizados logramos disminuir los delitos que principalmente afectan a la comuna. Entonces, tal como se habla de las cifras, llevamos aproximadamente con este control más de cinco mil controles vehiculares. Han sido seiscientas motos que específicamente nosotros ya tenemos analizados y detectados que son principalmente de delivery, que son las que nos afectan con el robo por sorpresa o lo que se denomina, cierto, el motochorro. Así que eso es lo que nosotros estamos trabajando permanentemente y esta presencia obviamente aumenta la seguridad de los vecinos y la prevención. Ideas que buscan obviamente contribuir en la prevención del delito, trabajo conjunto de los municipios que también coordinan este tipo de actividades de manera de poder no solo dar más tranquilidad a la ciudadanía, sino que también intentar identificar a estos grupos delictuales que se mueven por distintos puntos de la capital y que en este caso pueden ser controlados o bien por una municipalidad o por la otra. Especial énfasis en las motocicletas. Solo en La Reina se han retirado cerca de 300 motocicletas en lo que va del año y los controles sin duda que van a continuar para darle más seguridad a la ciudadanía. Sí, toda la razón. Una mañana bizarra, podríamos decir, ¿no? Llegó en moto, se fue como peatón, entre medio le pedían fotos, era como bien extraño lo que ocurrió. Sin embargo, lo que sí, él mismo dijo, error mío, tengo que asumirlo y lo que demuestra también esta imagen es que nadie está libre, digamos, por encima de la justicia, que eso es bueno para que lo entiendan también otras personas que andan circulando. Aquí la idea, por supuesto, no solamente este tipo de fiscalizaciones, sino que encontrar si es que hay incluso actos delictivos que han aparecido en el último tiempo a propósito de estas fiscalizaciones. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos, que te vaya muy bien. Gracias, Gaby.